De más profundo Permitiéndole a tu mente no consciente Permitiéndole a tu mente interna Que te lleve, que te guíe A ese lugar donde están Los archivos, la información Que hoy permitirán Que Julián Encuentre el origen de esa tristeza Que encuentre su dirección Su guía Dónde están esos archivos Que ayudarán a despertar Su sanación Y las demás personas también Viaja profundo Muy profundo Dónde está ese archivo De la capacidad sanadora Busca Nueve De más profundo Suéltate, date permiso Por un momento De no necesitar Nada Ve muy profundo Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Diez Profundo Ve muy profundo Viaja lejos Viaja muy lejos Y llega a ese lugar A ese momento Dónde se origina esa tristeza Dónde están esas capacidades De sanación A donde tu espíritu te lleve Está bien Puedes recordar Sentir Ese momento Vive en cielo Y dime Julián Eso que estás recordando ¿Es de día o es de noche? Salto No 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 Dime cómo ha salido. ¿Dónde estás? Estoy montando un caballo. Estoy montando un caballo. ¿Y vas a pelo o llevas silla? Estoy... A buena velocidad. Hacia adelante. Ajá. ¿Te sientes bien de ir ahí? Hay una pelea. ¿Hay una pelea? Y dime quiénes están peleando. Nosotros estamos atacando. ¿Te refieres a un batallón, a un ejército? Ajá. Bien. Y dime, ¿cómo es tu uniforme ahí? ¿Cómo es tu uniforme ahí? Veo alas blancas. Ajá. Alas blancas. Ajá. Una túnica. Ajá. Ajá. Bien. Bien. Y dime, ¿contra quiénes pelean? Hay un reinado... ...un rey... ...oscuro. ¿Hay un rey oscuro? Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Bien. Sí. Lo primero que llegué a tu mente. Bueno, y él, y él, y él, Ezequiel. ¿Me lo estás diciendo en francés? No quieres alentrar. Itzel I-T-Z I-T-Z E-L E-L Itzel, ¿y ahí qué eres o quién eres? Salud Soy luz ¿Eres de algún planeta, de alguna estrella? Hay mucha luz Hay mucha luz Hace calor Y hace calor ¿Eres un guerrero? Excelente Maravilloso Y dime ¿Cuáles son tus capacidades ahí? ¿Cuáles son tus capacidades ahí? ¿Alla cómo le llaman? Energías Energías Hay mucha luz No hay mucha luz Es borroso Ajá El humo No alcanzo a ver Pero siente Siento que es opaco Una Una neblina Estoy en la neblina No alcanzo a ver ¿A dónde voy? Bien Permite que esa neblina se disipe Se va disipando Se va disipando Se va disipando Poco a poco se va disipando Y dime ¿Qué alcanzas a ver ahora? Alas Veo alas Un animal que vuela Un animal que vuela Ajá ¿Y ese animal qué es? ¿O qué hace él? Se está observando ¿Ya está observando? Todavía veo borroso No alcanzo a ver bien Y ese animal que vuela ¿Es de la luz o oscuro? No alcanzo a determinar Bien Y dime ¿Tú ahí tienes sexo? ¿Eres femenino o masculino? No importa mucho Pero creo que soy femenino Excel ¿Tú tienes edad ahí? No Más de Dos mil años Más de dos mil años Ajá ¿Y cuáles son tus energías O tus capacidades? Hay muchos animales A mi alrededor Caballos Hay muchos animales A mi alrededor Y los caballos ¿Y los caballos son como en esta época? ¿O son diferentes? Más consciente Más consciente Más fuerza Más fuerza ¿Y tú qué haces ahí con ellos, Itzel? Vienen conmigo Vienen conmigo Ajá ¿Y cuál es tu función ahí? Los cuido Me cuidan Los cuido y me cuidan Hace un momento Me dijiste que eras un guerrero ¿Me quieres platicar un poco más de eso? ¿Me quieres platicar un poco más de eso? ¿Me quieres platicar un poco más de eso? Hay que proteger la vida ¿Hay que proteger la vida? Es importante Ajá Seres maravillosos Ajá Envidiosos Envidiosos Hay gente que Que quieren esas energías Hay envidiosos, gente que quiere esas energías Ajá ¿Y para qué las quieren, Itzel? Para el poder Ajá Para el poder Cierto Curiosidad ¿Y tú como guerrero ¿Y tú como guerrero qué haces? Hablo con los animales Les doy consejos Hablo con los animales y les doy consejos El reconforto El reconforto El reconforto Para que tengan valentía y coraje ¿Y tú vienes de algún planeta? ¿De alguna estrella? Vengo de la luz Hay luz Hay luz Hay luz Itzel Este Julián Tiene ansiedad Preocupación Duda De hacia dónde enfocar ¿Pudieras ayudar con eso? Que sepa para dónde ir ¿Pudieras? 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 Escucha a los animales ¿Quieres repetir eso? Escucha a los animales Escucha a los animales Ellos te ayudarán Ellos te ayudarán Y dime Excel ¿Los animales cómo ayudan En la misión que él tiene? Hay miles de formas de ayudar Todos los animales ¿Hay miles de formas de ayudar? Todos los animales tienen sabiduría ¿Todos los animales tienen sabiduría? Siempre, siempre nos hablan Siempre nos hablan Itzel, ¿quieres recordarle? A Julian, si la luz lo permite ¿Cuál es su misión En esta vida actual? ¿Cuál es su misión? ¿Autorizo la luz? Hay que volar alto Hay que volar alto Quitar el velo Quitar el velo Quitar el velo Quitar las dudas Quitar el velo y las dudas Y hoy te permitirán A ti hacer eso Con él Es posible Ya tampoco puedo ver Mucha luz ¿Eso significa que es trabajo de él? ¿Que tú no puedes decirle su misión? La misión La misión ¿A qué vino Julian a este plano? ¿Cuál es su misión? Es un dragón ¿Un dragón? Al lado de Julián Al lado de Julián Fuerte Fuerte Fuego Destructible Indestructible Armadura Armadura Tiene Julián tiró Armadura Es un guerrero Es un guerrero Y ese dragón que simboliza Un dragón Un dragón Un dragón Mágico Ixel, yo no estoy entendiendo Para mi aprendizaje me quisieras explicar un poco más Tiene que dominar a su dragón Tiene que Dominar Dirigirlo Tiene que dominar a su dragón y dirigirlo Tiene que darle dirección a su dragón Y hay que darle dirección a su dragón Ahora déjame un momento con Julián Julián Ahora te queda claro sobre tu redescubrimiento De eso que estaba despertando dentro de ti En esta vida terrenal ¿De qué me sirve un dragón? ¿Qué hago con un dragón? Pregúntale a Ixel Conéctate con ella Y pregúntale Ixel ¿De qué me sirve un dragón? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? No sé qué hacer con él No sé de qué me puede servir un dragón en esta charla Pregúntale si el dragón simboliza las emociones Ahora escucha con claridad que te contesta Y repite en voz alta Para que te quede la evidencia El dragón simboliza la sensibilidad Y ya que representa el dragón Y ya que representa el dragón No sé de yo O sea ichting Y ya que representa el dragón ¿Y qué dice? Fuerza Julián, ¿quieres pedirle a Excel, si la luz lo permite, que ponga en tu mente y en tu corazón a ese guerrero? Que sepa controlar su propio dragón, su fuerza, bien, hazlo. ¿Y qué dice? Pregúntale si dominando esa fuerza, ese dragón, podrás hacer tus viajes astrales en busca de la dirección. ¿Y qué dice? Estaré libre. Estaré libre. Sin límites. Sin límites. Eso quiere decir que lo que te estaba limitando a Julián, eso que lo detenía, era el no controlar su dragón, su fuerza. La pelea contigo mismo. La pelea consigo mismo. Calma tu dragón. Y serás libre. Calma tu dragón y serás libre. Solián, pídele a Excel que traiga tu mente, que traiga tu pantalla mental. ¿Cuál es la dirección que te dé una imagen? ¿Cuál es tu pasión? Solián, pídele a Excel que traiga tu mente, que traiga tu mente. Solián, pídele a Excel que traiga tu mente, que traiga tu mente, que traiga tu mente, que traiga tu mente. Solián, pídele a Excel que traiga tu mente, que traiga tu mente, que traiga tu mente. ¿Cuál es tu mente? Los animales. Los animales. Busca a los animales. Busca a los animales. Profundo. Una relación muy profunda Es muy profundo Ve más profundo Ve más profundo Itzel Para mi aprendizaje me quisieras explicar ¿Por qué siendo luz Veniste a este plano Como la esencia O con el cuerpo ahora de Julián ¿Por qué decidiste si tú estabas ya en la luz Y ya eres un ser de luz? Entonces todos necesitan ayuda Todos ¿Veniste a ayudar? Bien Hay mucho sufrimiento Hay mucho sufrimiento ¿De dónde viene esa tristeza profunda de Julián? Demasiado Tristeza Demasiada tristeza ¿De dónde viene Itzel? Lo siento todo ¿Cómo? Lo siento todo Lo siento todo Estoy conectado con todo Estoy conectado con todo ¿Itzel así debe ser? ¿O se puede proteger un poco para no sentir tanto? Es mi decisión Es mi decisión Quisieras pedir autorización al Padre Al Universo Para retirar de su cuerpo físico el asma El dolor en su espalda baja El asma es el humo del dragón El asma es el humo del dragón Significa que controlando a su dragón Su fuerza ¿Desaparecerá el asma? Que no saque ¿Cómo? Está saliendo Está saliendo Bien ¿Qué? 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 Ya salió el asma ¿Ya salió el asma, Julian? Yo quiero saber si también hoy sanará El dolor de la espalda baja Es verdad Es una herida ¿Es una herida? A una espada De una espada ¿En esa batalla con la oscuridad? Sí Como ya no se apega a la realidad actual ¿Quisieras sanarla? Sí Bien Entonces hazlo No, no, no. ¿Ya sanó eso? Ya está sanando. Maravilloso. Estará bien. Maravilloso. Excelente. Maravilloso. Excel, quisieras poner en la mente, en la pantalla mental de Julián, los pasos a seguir en los próximos meses, en el aquí y en el ahora. Empaca. Empaca. Bien. Ah, viaja ligero. Viaja ligero. ¿Significa que sin equipaje? Un poquito. Un poquito equipaje. Bien. Y dime, ¿a dónde debe ir? Pon en su mente esa imagen. Pon en su mente esa imagen. Viejo continente. Viejo continente, bien. ¿Contacto con la naturaleza? Madera. Madera. Bosque. 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 ¿Animales? Sí. Ajá. Conejo. Conejos. Conejos. Lobos. Lobos. Búhos. Búhos. Alcón. 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 Contacta con la naturaleza. Contacta con la naturaleza. Claro. Es tu naturaleza. Es tu naturaleza. Espíritu. Espíritu. ¿Cómo? Es tu naturaleza. Busca los espíritus del bosque ¿Te refieres a las hadas? ¿A los elfos? Energía femenina ¿La energía femenina del bosque? El agua El río ¿Esa es la energía femenina del bosque? Sí Excelente Excel se está llenando de alegría el corazón de Julián Es más ligero Es más ligero Hay menos peso Hay menos peso Bien Alegría, corazón alegre Alegría ¿Hay alegría en su corazón? Sí Bien Niño Tiene que jugar ¿Tiene que jugar más? Sí Ajá El mundo de los adultos es triste El mundo de los adultos es triste Eso que ni qué Es gris Es gris Frío Frío, no es divertido Muerto Ajá Es muerto Están perdidos Están perdidos Itzel Si Julián se contacta con la naturaleza Con la fuerza femenina del bosque Con los animales ¿Eso ayudará En su despertar de los humanos? ¿O ese no es su trabajo? Eso no depende de él Eso solo depende de él No depende de él Ah, bien No depende de él Entonces más bien depende de las personas que quieran despertar Sí Por eso te reíste, ¿cierto? Sí Ajá Sí, una pregunta absurda El crecimiento es individual Ajá Pero algunas personas ayudamos en ese despertar, aunque sea un poquito, ¿cierto? Ajá Es necesario Es necesario Hay que ayudar Y lo que va a hacer Julián ¿Ayudará un poco en eso? Inspirar Va a inspirar Va a guiar Y a guiar Y a guiar Y a cada quien decide Así ¿Cierto? Sí Sí Cada quien Cada quien decide Quisiera Quisiera extraer a su imagen A su pantalla mental, perdón Traer imágenes Que le den dirección Orientación Rumbo ¿Qué imagen trajo a tu pantalla mental? Bien 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 ¡Ah! Una choza Aprender a vivir con la naturaleza Una choza Aprender a vivir con la naturaleza Respetar la naturaleza Respetar la naturaleza Apúrate Apúrate Julián, te estaba hablando en otro idioma ¿Y traduces? No Bien El idioma no importa Sí, sé que el idioma no importa Solo que me doy cuenta que primero dices algo Y luego lo repites No suelo hablar Es una pérdida de tiempo Sí, yo sé Cansa Solo que necesitamos evidencia Para que Julián en este plano Tenga esa dirección Gracias por hacer un esfuerzo ¿Le quieres dar un último mensaje antes de despedirnos? ¿Le quieres dar un último mensaje antes de despedirnos? Brilla No entiendo eso Julián, ¿tú entiendes esa palabra? Sí Bien Sí Excelente Dice brilla Ah, ok Dice brilla Bien Ahora le quieres pedir A Itzel Si equilibra tus chakras Y balancea Energías Energías Ya lo está haciendo Ya lo está haciendo Conexión Conexión con la tierra Conexión con la tierra Conexión con la tierra Toca Toca la tierra Toca la tierra Y vuelo alto Y vuelo alto La naturaleza La naturaleza es bella La naturaleza es bella ¿Y qué decirlo? Se siente Se siente Se siente Sí, se siente Excel Como última pregunta Yo quisiera Decirte Julián está preocupado Por la cuestión económica Porque tiene que resolverle A su familia A su hijita Y yo entiendo Que debe ir al bosque Y contactar con la naturaleza Y todo lo que dice ¿Y esa parte Cómo la cubre? Porque en este plano Se necesita de eso ¿Quisieras poner Una imagen En su pantalla mental Para orientarlo? Y que el dinero No sea una preocupación Para él Todo está en la tierra Todo está en la tierra Todo Todo está en la tierra Si la cuidas, te cuida Entiendo Si la cuidas, te cuida Entiendo Cuídala 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 Bien Bueno, Itzel, si no tienes otra cosa más que decir Si no hay otra cosa más que hacer por Julian En esta vida actual Ya está Bien Yo me despido de ti, te doy las gracias A ti Gracias Julián, ¿te quieres despedir de Itzel y darle las gracias por todo lo que hizo hoy? Sí Bien 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 Bien. 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 ¿Ya está? Ya está. Bien. Ahora yo contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. A la aquí, Julián, a la hora, notando los ruidos externos, los sonidos, el espacio donde estás, mi voz, regresando aquí a tu espacio, teniendo claro, perfectamente claro cuál es tu ruido. ¿Cuál es tu camino? Pero sobre todo sintiendo una paz interior inmensa. Inmensa como hace mucho tiempo lo sentías. Esa paz interior que te da mucha felicidad, tranquilidad, estabilidad. Y en la noche cuando pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente, sintiéndote renovado, feliz, con dirección, con rumbo, recordando todas y cada una de las palabras de Itzel que es tu misma esencia. Uno. Estamos regresando. Dos. Te sientes relajado y tranquilo, muy feliz. Y toda esa pesadez se va. Toda esa pesadez se va. Fuera. Toda esa pesadez. Ya no la necesitamos. Fuera. Toda esa pesadez desaparece. Ahora te sientes muy ligero, ligero, como una plumita al viento en un bosque. Lentecito suave y tibio, muy ligerito, tranquilo, pero sobre todo feliz, sabiendo cuál es tu rumbo, tu dirección. Seguimos regresando, seguimos regresando. Cuatro. Tres. Más ligero, pero sobre todo feliz. Un hombre contento, con dirección. Un guerrero, sabiendo controlar a su dragón. Un hombre sano, fuerte, que inspira, que brilla. Una. Un. Seguimos regresando, cuatro. Un. Muy renovado, feliz. Cinco. Despierta. Cuatro. Cuatro. Muy renovado, feliz. Cinco. Cuatro. 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 ¡Gracias! ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente usted? Renovado Renovado Maravilloso, ¿no? Qué viaje Qué viaje ¿Y qué recuerdas, Julián? Pues, de Itzel, no mucho. No alcancé a ver muchas cosas. Vi un... Estaba en un bosque muy profundo. Muy profundo. Todo era como muy borroso. Ajá Como si hubiera una neblina, ¿sabes, no? Como... ¿Intensa? Sí, como muy intensa. Que no dejara pasar mucho. No alcancé a ver. Pero sí, había una luz, una neblina, como si fuera una neblina, como... como si una luz tratara de pasar por la neblina. Ajá Y animales, animales que se acercan a ella. Y ella susurra cosas o transmite sentimientos o emociones. Y ya, se alejan. Como una fuente, como un... como un espacio de recarga espiritual para los... para los animales. Como que venían a... a verme y... platicábamos, susurraba cosas, transmitía emociones y ya se... ¿Se iban? Sí. Muy interesante, ¿no? Sí. Viaje. ¿Qué fecha es hoy? Es... 28 de... 29 de... 29 de... 29 de... 29 de noviembre... En el 2014. Y yo te voy a preguntar. ¿Quisieras compartir esta sesión? Este... ¿Sí? ¿Sí? Sí. No hay problema. Bien. ¿Como cuánto tiempo crees que estuviste ahí? Poquito o mucho. ¿Como media hora o cuarenta minutos? ¿Como media hora o cuarenta minutos? Sí. No, ¿usted no sabe hacer cuentas? No, ¿cuántas? Un poco más de una hora. Wow.